Hola chavales, bienvenidos a InfoES, hoy os enseño este launcher, es un launcher que a mi me gusta bastante, tiene los iconos cuadrados y tiene unos widgets como el de la batería y el del tiempo que a mi me agradan bastante, se llama Buzz Launcher, es gratuito, pero recomiendo que os lo descarguéis estando en casa con wifi porque ocupa casi 15 megas y luego tiene bastante launcher que hay que descargarlos, pero una vez que está totalmente descargado funciona perfectamente ya sin wifi, veamos los iconos, son muy cuadrados, tiene esta pequeña barra aquí abajo, nos dice que tenemos 5 emails y un mensaje, lo bueno son estas cosas que me gustan, que tiene la barra de notificaciones de Android normal, es como un híbrido, son los launchers que me gustan, que sean híbridos, que tengan el launcher pero mantengan la barra de notificaciones, vemos aquí la batería y aquí un launcher que hay del tiempo, el bloqueo, mantiene el bloqueo que tu tengas puesto en Android, por ejemplo yo tengo este bloqueo y es el bloqueo que te mantiene, vemos que tiene lo que es la barra, aquí tenemos los 3 botones y si tenéis los botones fuera de la pantalla mucho mejor porque así tenéis el total de la pantalla para el launcher, y poquita cosa es el bug launcher y os voy a contar, mira, bueno aquí lo que te dice es que puedes instalar esta pequeña aplicación desde la Google Play, si tu le das a alguna aplicación te dice que vayas a la Google Play y la descarguéis, por eso os recomiendo que tengáis siempre wifi cuando descarguéis este launcher y lo utilicéis, ya después ya da igual, ya da igual tener wifi o no, tiene sus cosas y sus favoritos, vamos a darle por ejemplo el del tiempo y lo que te dice es que descargues el del tiempo, vale, le daríamos aquí al tiempo, nos saldría directamente la Google Play y le daríamos, por eso interesa tener, repito ya por tercera vez, tener wifi en casa, tener wifi en casa para descargar estas aplicaciones, una vez ya están descargadas, ya tienes el launcher completo, vale, ya se ha descargado la aplicación, le daríamos aquí, elegimos bug launcher, bueno, tenemos que activar, vamos a ver, activar, crear, vamos, bueno, aquí son las pequeñas configuraciones que tendrá, ok, a ver si carga, si ya ha cargado, ves, por ejemplo el tiempo, esa es la hora, la hora yo tengo, son las 12 y 14 realmente, aquí ponen las 8 y 22, porque realmente no es el launcher launcher, pero aquí ya este launcher ya está creado, le decimos closer, y ya está el tiempo, esperamos que está lloviendo y la temperatura, cerramos esta parte, hacíamos el bug launcher, y una vez que está ya este launcher, o sea, este widget, perdón, ya está el widget puesto para siempre, una vez que tú tienes todos los widgets, como el de la batería, el del tiempo, todos los widgets que tú quieras, ya tienes el launcher completo, porque es así. Bueno chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, no olviden suscribirse al canal, comenten abajo lo que quieran, y hasta la próxima chavales.